¿En Hebrón? ¿Cuándo? Bueno, en algún Shabbat van a ir a Hebrón. El Shabbat Hebrón clásico es la perayá que falleció Sara y Abraham Avinú compra ese territorio para enterrarla en Hebrón. En todo Israel van todos a Hebrón a pasar Shabbat. Y se llama Shabbat Hebrón. Y es una fiesta. ¿Esta es donde las personas por su mano dormían en el piso? No, 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 si no hay lugar. No, 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 van a casas. Hacen carpas. Hacen carpas, lugares. Pero también en la Glamer van a ir a Hebrón. Depende en qué lugar, qué... Está bien, bueno. Estamos estudiando para allá temor. Vimos los primeros tres temas, vamos al cuarto tema de la perayá. El servicio a Dios del Kohen debe ser mediante la pureza y la perfección. Ahí exige del Kohen, trae un montón de leyes exigiendo al Kohen cierta pureza y cierta perfección cuando va a ser el servicio. Ya sea en todo el año o ya sea aquí pur. Quinto tema, prohibición de sacrificar... No, ordenanza de santificar el nombre divino y no profanarlo. Miren qué interesante. ¿Dónde figura en la Torah? Presta atención en qué misbah, eh. La misbah de Kidu Yashem. En esta perayá. Es un temazo, ¿no? La misbah de Kidu Yashem, ¿cuál es el pasuk? ¿Se acuerdan? La misbah de santificar el nombre de Dios. Y la misbah de no profanar el nombre de Dios. Las dos misbah figuran en parayat emor. Como misbah, como orden. La orden de que tengo que santificar el nombre de Dios en mi vida está en esta perayá. Sí, lo dice literalmente. En el párrafo... Esa... Después quería hablar de ese tema. ¿Dónde figura? ¿Está bien? ¿Quieren que les traiga el pasuk? Habla sobre la prohibición de hacer tiro de ayer. Sí, lo encuentro rápido, eh. Ah, pero si me muevo... Tengo el micrófono. No. Está bien. Habla sobre el castigo de hacer tiro de ayer. Trae disinuaciones. No sé si... Trae la prohibición de... Le jale el detallendo. No sé si trae ahí el castigo. En el mismo... Hay al final de la perayá. En la final de la perayá está el tema... El tipo... La persona que maldice. Y ahí hay un gilulayén grande. Siempre cuando hay una misbah o algo que se me aborden, casi nunca el castigo está en la misma perayá. Casi nunca, es verdad. Pero a veces sí. Puede. No, a veces sí. No, está bien. No, hay a veces... Hay pesos que en que hablan del Shabbat y en los mismos pesos que te traen cuál es el castigo del Shabbat. Mejelalea Motiumat. Habla del Shabbat. Pero es verdad, tenés otros textos que hablan del Shabbat y a lo mejor no trae el castigo inmediatamente. No, pero yo pregunto porque se supone que esta es la perayá que figura la misbah. No dije que es la perayá que figura el castigo. Esa es tu pregunta. Pero pregunto porque... O sea, el... Si no es cierto es el único que no es... Eso no es como corregido. Es verdad. Quieres saber si ese es de oraito de la humana. Sí. Hilulayem sería el pecado más grande que hay para ser corregido. ¿Y quieres saber si ese es de oraito de la humana? Eso entiendo que es de oraito. Sí. ¿Entendieron lo que dijo? El Hilulayem es de los pecados más grandes que hay. O sea, si él hizo un pecado con un Hilulayem muy grande, aunque haga teyubá, aunque pase Kipur, aunque pase ciertos y surim castigos, no se limpia completamente hasta el día de la muerte. O sea, hasta el día de la muerte. Pero el día de la muerte sí se limpia, no se limpia. Sí. Pero ¿por qué hasta el día de la muerte no se limpia completamente? Nosotros hicimos una aplicación, ¿te acordás? En Yom Kipur. Dijimos que siempre que esa persona siga viviendo en el mundo el Hilulayem él hizo algo muy grave, ¿no? Digamos que él el recuerdo de Hasbe Jalila hizo no, sí, era una persona reconocida como un rabino muy conocido y de repente hizo cosas muy feas con con chicas. Hilulayem, tremendo, ¿no? ¿Qué es eso? Un desastre. Lo peor que hay. Bueno, se descubre. Gravísimo. Obvio que va a tener castigo es gravísimo y él es Hilulayem lo que hizo. El Hilulayem solamente se limpia en el día, digamos que él hizo Teshuvah de verdad. Él se arrepintió de corazón. ¿Cuándo se limpia completamente? Cuando murió. ¿Por qué? Porque siempre que vive cuando la gente lo ve y dice ¡Ah! Ese es fulano de tal que... ¿Entendieron? El Hilulayem existe. ¿Cuándo se murió no está perdido de tiempo? Si cuando se murió podríamos decir que ya estaría limpio. No tenés que recordarlo. Sí, no, no hay que recordarlo. Fue un Hilulayem. ¿Y la persona que hizo Teshuvah? Siempre está prohibido decirlo. Escucharon, no quiero hablar del caso. Escucharon el caso, ¿no? Tremendo. Hay que ver qué pasó. Tremendo. Todo. Un caso. No, no, de otro caso. Otro caso de una persona famosa. Por eso. No fue de un rabino. Fue el... ¿Cuándo fue? ¿El jueves? No, no. Fue recién. Algo reciente. Pues no importa. No quiero decirlo porque al decirlo sería Hilulayem. Entonces no vamos a inventar todo. Pero entendieron ¿cuándo es Hilulayem grande? Con una persona muy importante hizo algo muy grave. ¿Está bien? Eso sería gravísimo. No puede pasar. No puede. Deja mal el nombre de Dios. Caso es que Dios no lo permite. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Qué otra misma aparece aquí? Prohibición de sacrificar ofrendas defectuosas. ¿Qué son ofrendas defectuosas? Animalitos. Había que hacer un corban. Bueno, ese animalito estaba enfermo. O le faltaba una pata. No, no. Si ibas a hacer un sacrificio tenía que ser de lo mejor. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió el tema? Otro tema. Esto también. Acuérdense. En Parallá Temor figuran leyes con respecto a los jaguín. Todos los jaguín las fiestas. ¿Está bien? Y ofrendas a veces. Y parte de las ofrendas. ¿Está bien? Y que hay que... No dice específico, ¿no? Específico está en Parallá Pinjas. Pero en Parallá Temor tenés también todas las fiestas. Acuérdense, ¿dónde aparecen todas las fiestas? Parallá Temor, en Bajicrá y Parallá Pinjas. En Pinjas aparece también cuántos corbanotes exacto había en cada fiesta. Acá dice en general. Era la fiesta y que se ofrecían corbanotes. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué se podría hablar en esta pera allá? En esta pera allá, ¿qué sería un tema para hacer un shibur de Parallá Tayabúa también? El sentido de los jaguín. Porque todos los jaguín los tenés acá. Está bueno. ¿Entendieron? Acuérdense, las fiestas de la Torá. ¿Cuáles son las fiestas de la Torá? Díganlas ustedes. ¿Ya lo regalín? ¿Qué sería? Pesayahuot, Sukkot. Sumen dos más. Yeminiat, lo meto con Sukkot, último día de Sukkot. Está bien, tenés razón, que es otra más. Y Rosh Hashanah y Kippur. ¿Entendieron? ¿Las cinco? ¿Cuáles son las dos rabínicas? ¿Dos fiestas rabínicas? ¿Preguntas de Purim Hanukkah? ¿Eh? Purim Hanukkah. ¿Entendieron? Cinco de la Torá, dos rabínicas. Si quieren sumar los ayunos, el rabínico. ¿Se entendió? Sí. Otro tema que hay, leyes acerca de cómo se encendía la menorá. Cómo se encendía y las leyes de cómo se encendía la menorá figuran también acá. La verdad que la menorá figura en varias para ellos diferentes. Habría que ver por qué. y leyes acerca de el pan. ¿Qué pan? El pan de la proposición. ¿Qué era ese pan? Había una mesa que se ponía doce panes en el Kodesh. Cada representaba a las tribus. También las leyes de cómo se ponía el pan dentro del Kodesh. ¿Quién tenía que hacer esto? ¿Por qué aparecería acá en Parallá temor? A ver, rígan ustedes. Los Kovanim. Son cosas de los Kovanim. Bien. Y últimos dos temas. Sobre esto también es un tema interesante. Suceso de un individuo, de repente un individuo, un hijo de un mitzri, hijo de un mitzri, se empieza a pelear con un hijo y a Udi. Se empiezan a pelear. ¿Y cómo termina esa pelea? Muy matado. No, no matan a nadie. ¿Qué terminó haciendo? El hijo del mitzri que terminó haciendo. Maldiciendo. Está maldiciendo. Hijas, ¿a quién? No quiero decir, entendieron. Empezó a maldecir. Entonces ahí lo agarran y hay que definir qué se le hace. ¿Cómo lo veo? Como un Udi, como un no Udi. Pero un no Udi también le ha prohibido de maldecir. Un no Udi. Dentro de las siete misbot de la humanidad. ¿Existe la prohibición de maldecir? Sí. Sí. Es una de las siete, ¿no sabías? Maldecir a Hasbel Jalila. Le Kalel. Hay una que no hace idolatría y otra es no Le Kalel. No Le Kalel, maldecir a una persona. Maldecir a... Para no decirlo se dice Le Varej. Bendecir. Pero estamos diciendo lo contrario, ¿entendieron? Eso también no puede... ¿Un goy no puede maldecir a Hasbel Jalila? No, pero también. Tipo, yo entendí que también hablas que por ejemplo no puede maldecir a otra persona. Eso está prohibido para un Udi, pero un goy, un goy tiene la prohibición de maldecir a... Un goy tiene siete misbot. Una de las siete no es toda la... En el judaísmo hay muchas maldiciones prohibidas. No puedo maldecir a un juez, no puedo maldecir a él, no puedo maldecir a los padres, hay muchas maldiciones, no puedo maldecir a ningún ser humano. Un no yudí tiene la más grave. ¿Cuál es la más grave? Adiós. ¿Entendieron? Entonces, en ese caso ¿qué había pasado? Era un hijo de un mitri. ¿Qué es mitri o yudí? No sabemos. Bueno, hay que estudiar si quieren. Y el último tema de la pera ya, último tema, leyes de daños y perjuicios. Leyes de... ¿Qué pasa si hizo esto? ¿Qué castigo le tengo que dar? ¿Está bien? Aparece... O sea, el tema de ojo por ojo, diente por diente. Que no es que hay que sacarle el ojo, ¿no? En el judaísmo, si él hizo perder un ojo al otro, ¿hay que sacarle el ojo? No. ¿Qué se hace? Tiene que... Remuneración. Tiene... Es un pago. ¿Se entendió? Todos estos temas están en esta pera ya. De cada cosa se puede hacer una clase interesante. ¿No? De todos los temas se pueden hacer clases interesantes. Y ahora les quiero dar una... una regima, una lista de misbot. ¿Está bien? ¿O quieren agarrar un tema específico? Tengo 15. ¿Les interesa ver las misbots? ¿Qué hay? ¿O puedo? ¿O quieren hablar? Esperen, les doy para ustedes. ¿Qué quieren? ¿Quieren que pase por la lista de las misbot que hay en la pera ya y digan un poquito de cada cosa? ¿O les interesa ver lo que pasó con este egipcio? El hijo del egipcio. Las dos cosas son interesantes. ¿Qué quieren? Bueno, voy al hijo del egipcio que sí, bueno. Leo, ¿me puedo hacer agarrar la torá que está ahí? Porque tengo el micrófono. Hay una que dice... Ese marrón, el marrón me gusta, el taná. El marrón, fíjate, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Hum, hum. Ese. Vamos. Bueno, vamos rápido. Se concentran. Bienvenida. Te extrañamos. Faltaron tus acotaciones. Bueno, va. ¿Le digo lo que pasó? Leo rápidamente lo que pasó. Figura. Al final de la peralla. Lo leo. Y le doy una explicación rápida. Va, eh. Para allá, emor, final. Final de la peralla temor. Leo en español, ¿está bien? Para que sea más llevadero. El tema está en... Capítulo 24, versículo 10. ¿Me escuchan? Va. Bayetze, Benisha, Israelit, traduzcan. Bayetze. Bayetze, la tzed, ¿qué es la tzed? Salió. ¿Qué pregunta tendrían? ¿Salió a dónde? ¿De dónde salió? Están todos en el campamento, ¿no? ¿Dónde están todos? Y salió. ¿De dónde salió? Benisha, un hijo de una mujer, Israelit. ¿Si es hijo de mujer judía? Judío. ¿Es judío, no? ¿Hijo de mujer judía? Judío. Beu, Benishmitri. Pero hijo de un hombre, egipcio. Era hijo de una madre judía, pero de un padre egipcio. ¿Uy? ¿Dónde salió este tipo? ¿Dónde salió este? O sea, que un hombre egipcio se casó con una mujer judía. No es normal, porque nadie se casó. En Israel no se casaban. Pero acá tenemos uno que se casó. ¿Entendieron? ¿Está bien? La pregunta es, ¿cómo lo veo? ¿Lo veo como yudí? ¿O no? Miren lo que dice ahora. Bayetze, Beu Benishmitri, Betoj Bené Israel. ¿Qué es Betoj? Dentro de Israel. Y salió dentro. ¿No ven algo raro? En la construcción, en la construcción, salió afuera. O, entró adentro. ¿Qué es? Salió adentro. ¿Entendieron la pregunta? ¿Cómo? Bayetze, Betoj Bené Israel. ¿Cómo Bayetze, Betoj Bené Israel? ¿Entendieron la pregunta? Va, sigo. Baynatsu. Empezaron a pelearse. Bamajané. En el campamento. ¿Quién Ben a Israelit? Beish a Israelit. Presta atención. El hijo de la Israelí y el hombre israelí. Pregunto, si es hijo de Israelí, ¿no lo tiene que llamar hombre israelí? ¿Por qué lo sigue llamando el hijo de la Israelí y no lo llama israelí directamente, yudí? ¿Entendieron? ¿Por qué ahí todavía no tenía que llamar? Tenemos que ver. ¿Entendieron la pregunta? ¿Qué sucede? Miren lo que sucede. Empiezan a pelearse. Bueno, se pelearon. No sé, como que se fueron a las trompadas. Se empezaron a pelear. Baykob. Bené Israelit. Y el hijo de la Israelit, Ikov, empezó a maldecir. ¿Por qué maldecís? Está bien que te estés peleando con una persona, pero ¿por qué maldecís? Etayem. ¿Por qué empieza a hablar mal de Dios? ¿Por qué empieza a hablar mal de Akadosh Baruj Hu? ¿Entendió lo que hizo? Baikalel. Sigue maldiciendo. Baykob empezó. Baikalel sigue maldiciendo. Cada vez peor. Vaya vivotó el Moshe. Entonces, cuando vieron eso, lo agarraron. Y se lo llevaron a Moshe. ¿Para qué? Para ver cuál era, qué había que ver con esto. ¿Cómo se llamaba la mamá? Shlomit. 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 Un nombre lindo, Shlomit. Bat Dibri. Hija de... Dibri. Qué nombre raro, ¿no? El papá. Dibri. Del habla. Hijo del habla. ¿Hay algo con el habla en el tema? ¿Qué está pasando? Está maldiciendo. ¿Y cómo se llama la mamá? La mamá, hija del habla. Parece un jueguito de palabras esto, ¿no? Es medio raro. Hay algo malo con la palabra acá, ¿no? Lema te dan. ¿De qué tribu? Dan. Tribu muy conocida dan. No. No es una tribu tan... Es de las principales dan. Era de la tribu de dan. ¿Y qué hacen? Bayashmi. Bayanejub a Mishmar. Lo dejaron en la cárcel. ¿Qué decían? Lo encarcelar. Lo pusieron ahí para ver qué hacemos. Para saber qué decía Dios. No entiendo por qué no sabían. ¿Por qué no sabían lo que Dios decía? ¿No sabían cuál era el castigo? Está maldiciendo. Es como idolatría. ¿No sabían cuál es el castigo? ¿Por qué dice que no saben? Porque no saben si era Yusí. Ah. Bueno, está bien. ¿Entendido lo que pasó? Bueno, ¿quieren que les conteste? Pero no. Sigo un poquito más y contesto. Bayabera, le dijo a Yema a Moshé. Otsé. Está metále. Sácalo. Agarren a ese que maldijo. Sáquenlo. Mishutsu la majané. Fuera del campamento. Fuera. No puedo estar acá. Samhú, Kola, Yomí, Métie de Ema, Elroyo. Todos pongan las manos. Los que escucharon lo que él dijo, que pongan las manos sobre su cabeza. Beragemuoto, Kolaeda. Y le dan pena capital. Pena de muerte. Pena de muerte. Kolaeda. Toda la congregación. Belbené, Israel, Te da verle, Mor, Ishishki, Ekalé, Eloab. Y decirle a todos a Israel. El que lleva a maldecir, el que maldice, Nazágeto, carga con su pecado. No kevshemashem motiumat. Y tiene el capítulo. ¿Qué es motiumat? Morir morirá. ¿Para qué dice morir morirá? ¿Para qué dos veces? Morir morirá. ¿Qué está diciendo? Que la pena es esa. Morir morirá. Y no se puede cambiar la pena. ¿Se puede pagar plata para que no tenga la pena? No. Morir morirá. Hay que dar la pena. No se puede decir. Cambiarlo. Está bien? Motiumat. Rago motos. Bueno, voy a contestar. ¿Qué habrá pasado aquí? Entendieron lo que... Voy a tratar de contestar rápidamente lo que pasó. Está bien. Este es un caso literal que pasó y no es un caso. No. ¿Qué pasó en el desierto? Pasó. Lo traen como un episodio verídico. Néstor. ¿Albien es egipcio en el desierto con polvo? Esto pasó en el desierto. Un hijo de un mitrisa empezó a pelear con un israelí. Empezaron a pelearse. Fueron a las trompadas. Después empezó a maldecir. Después lo agarraron. Después dijeron, ¿qué hacemos? Y le dieron la pena de muerte. Eso es lo que pasó. Yo quiero entender. ¿Tú eres hijo de egipcio? El hijo de un egipcio con el hijo de una mujer judía. Mujer judía se casó con un egipcio y tuvo un hijo. Este hijo se peleó con otro yudí. ¿En el resto? Pero ahí entró con él en Israel. Vamos a ver. No dice. Ahora vamos a ver. Eso es lo que yo tengo que contestar. Esta pregunta no es cierto. ¿Cuándo lo tuvo? ¿Si ya lo había tenido ahí? No, sí. Y sí, seguramente nació en Egipcio. Seguramente, porque no me da el tiempo. Habría que ver si esto es en el año 40 o en el año 1. No dicen qué año es esto. También puede ser que nació después. Habría que ver. No dice. No, esperen que subo la clase. Subo, subo y contesto. Y te contesto a vos. Una vez yo quiero comentar que también...